de Santa Fe para conocer algunos detalles de lo que en principio se conoce como una entradera violenta. Luciana, contanos dónde estás. Exactamente, estamos ubicados en calle Belgrano al 6500, esto es barrio María Selva, aquí en la capital provincial, donde anoche una familia sufrió una violenta entradera. Estamos hablando de una mujer, un hombre, una bebé muy chiquita que les tocó atravesar esta situación. Este hecho se produjo minutos antes de las 21 horas cuando la mujer estaba regresando de su trabajo y estaba a punto de entrar su auto justamente a la cochera que en este momento estamos observando en pantalla. Al llegar notó que había un auto estacionado más o menos a la altura de lo que es el kiosco que está a dos casas de distancia. De allí, de ese vehículo que según cree era un Volkswagen Fox, descendieron dos hombres de aproximadamente 40 años que trataron de ingresar junto a ella a esta propiedad. La mujer no sabe si la venían siguiendo o si fuese simplemente un robo al azar. Ella trató justamente de cerrar el portón, pero los delincuentes ingresaron antes de que se cierre la puerta. Una situación sumamente difícil, las que les tocó atravesar. Tengamos en cuenta de que estaban, como les decía, con una bebé adentro del auto. Todo el tiempo los delincuentes los amenazaban, les pedían dinero, los apuntaban con un arma. Una situación realmente traumática. Actuaron a cara descubierta todo el tiempo que estuvieron aquí. Según comentó ella, estaban muy, muy nerviosos y le apuntaban a la cabeza y a la pierna. Hay que señalar algo. A una cuadra hacia el sur es la vivienda donde hace casi diez días vinimos por estos autos incendiados. ¿Se acuerdan de la cochera que prendieron fuego lo que es la lona y demás? Así que en menos de quince días, dos hechos, en este caso uno con mayor violencia, obviamente, aquí en el lugar que se producen, en la misma zona. Nosotros intentamos, obviamente, tocar timbre aquí en esta vivienda, pero no salió nadie. No sabemos si están o no están dentro de la propiedad. Pero bueno, esa es la situación, lo que relatábamos, lo que ocurrió, porque habló justo con una radio un poco más temprano. Pero bueno, amenazas, le robaron algo de dinero, pero bueno, afortunadamente no les hicieron daño porque, como les decía, actuaron de manera muy, muy nerviosa, muy violenta, querían dinero, llevarse y demás. Y algo para señalar también es que está complicado, ¿no?, el barrio aquí, la zona. ¿Por qué? Tengamos en cuenta, son este tipo de hechos que se producen aquí en este lugar que, como ustedes pueden observar, es escasamente transitado, por lo menos a esta hora y también en horas de la noche y una situación que preocupa, ¿no? Porque estamos hablando de que era un auto que estaba estacionado, así que estaban esperando, ¿no?, por decirlo de alguna manera, a su próxima víctima. Sí. ¿Tiene cámaras frontales la vivienda? No sé si pudiste visualizar eso y después, bueno, consultarte qué dicen los vecinos, cómo está el barrio últimamente, independientemente de este incendio que contábamos hace algunos días del vehículo. Es una zona que no escapa, ¿no?, a otros puntos de la ciudad donde también se producen hechos delictivos. Muchas veces hay hechos en particular que resuenan más que otro, pero seguramente debe haber algún tipo de robo callejero, ¿no?, que también se da. Me acuerdo a la mujer víctima del incendio ahí habló de grupos de chicos que van transitando aquí por las calles, justamente escudándose en que no son muchas las cámaras de seguridad aquí en la zona. En esta casa particularmente no observamos que tengan cámaras ni tampoco en las viviendas linderas, así que es complicado por ahí tratar de saber quiénes fueron. Ya obviamente la fiscalía en turno tomó cartas en el asunto de esta situación y se realizará la investigación pertinente, pero por lo menos en lo que podemos observar aquí, tanto en las casas que están pegadas justamente a esta vivienda y las casas de enfrente, no hay cámaras de seguridad que puedan haber captado la situación. Gracias, Lu. Vamos a seguir de cerca el tema, por lo menos vamos a ver si hay novedades en el transcurso del día. Hasta luego, hasta mañana.